Tenemos un nuevo sorteo gracias a nuestros amigos de Zumex, ya que acaban de lanzar su propio canal y grupo de Telegram, pero voy a dejar todo abajo en la descripción del vídeo y en esta ocasión nos van a regalar 100 dólares para dos ganadores. Me gustaría recordarte que todavía tenemos un sorteo activo, el cual daremos los resultados de los ganadores a mediados del próximo mes de abril y para participar es realmente muy simple. Estamos trabajando con Zumex desde hace unos cuantos meses, es un partner oficial de Satoshi Factory. Hemos repartido ya en diferentes airdrops más de 2.000 dólares para toda la comunidad y la verdad es que es un exchange de derivados muy interesante porque además de poder llevarte todo tipo de bonos y prácticamente dinero gratis por hacer trading, también tiene este tipo de sorteos y si tienes un poco de suerte te puedes llevar dinerito en efectivo. Además de todo esto también tenemos un airdrop exclusivo únicamente por Satoshi Factory en el cual te vas a llevar 5 dólares completamente retirable por realizar estas acciones que tienes aquí en este formulario. Realmente es muy simple participar, bastante sencillo e intuitivo. Hemos hecho varios vídeos ya al respecto, los tienes aquí en nuestro canal de YouTube, te voy a dejar todo abajo en la descripción del vídeo y también en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona el exchange de Zumex. Antes de pasar a ver cómo puedes participar en el sorteo te recuerdo que todavía tenemos activa la competición de trading, quedan 4 días y 14 horas para poder participar y se van a repartir un total de 100.000 dólares en diferentes premios para todos los participantes. Como puedes ver realmente hay muy poca participación comparándolo con Binance u otros exchanges, lo cual significa que tienes muchísimas probabilidades de que te lleves uno de estos premios. Tenemos también esta ruleta en la cual hay diferentes premios, ya sean bonos para hacer trading o incluso dinero en efectivo. Aquí abajo tienes todas las reglas y demás, pero ya hicimos un vídeo que te voy a dejar por aquí arriba para que no te lo pierdas. Para poder participar en el sorteo realmente tenemos dos activos, el primero de ellos, el que ya teníamos, básicamente debes cumplir estos requisitos que tienes aquí en este formulario, que también tendrás en la descripción del vídeo, que son crear una cuenta con nuestro enlace, muy importante que sea con nuestro enlace, ya que si lo haces por tu cuenta no vas a poder participar en este sorteo. Punto número 2, realizar un depósito de mínimo 100 USDT o superior, no se podrán contabilizar otros activos para poder participar, tiene que ser USDT. Punto número 3, registrarte en la competición de trading que te acabamos de mostrar, simplemente una vez tengas la cuenta, realizas el depósito, aquí abajo tienes este botón para registrarte. Punto número 4, tendrás que tradear con todo tipo de pares de trading perpetuo, únicamente con USDT, y llegar a un volumen de operaciones de más de 10.000 dólares. Esto es súper fácil, con esto ya te vas a llevar 5 dólares retirables totalmente gratis, tienes que llegar a este volumen de 10.000 dólares. Te puede parecer mucho, pero te puedo asegurar que no lo es, porque en Zumex puedes apalancarte hasta por 150, por lo tanto es muy, muy sencillo. Punto número 5, rellenar este formulario con toda la información solicitada, básicamente es tu Zumex UID, tu wallet USDT TRC20, para encontrar esta parte, tan solo vienes a tu cuenta de Zumex en la pestaña de assets, y aquí dentro tienes el USDT. En esta opción le damos a depositar, y a continuación seleccionamos la red por la cual queremos transaccionar, le damos a clic para revelar, y aquí tenemos nuestra dirección para recibir la recompensa, tanto los 5 dólares si cumples los requisitos, como el premio del sorteo si eres uno de los afortunados. Bien, a continuación debes dejarnos aquí tu correo electrónico para suscribirte a nuestra newsletter, tu nombre, a continuación debes suscribirte a nuestro canal de YouTube, muy importante, y unirte a nuestro grupo de Telegram, y también al de Zumex. Debes dejarnos aquí tu nombre de usuario en Telegram, porque el equipo de Zumex va a verificar internamente que has cumplido todos y cada uno de los pasos. Este es el punto 6, que básicamente debes unirte al grupo de Telegram de Zumex. Son dos sorteos, como hemos dicho, y van a ser 4 ganadores que se van a llevar 50 dólares cada uno de ellos, aparte de los 5 dólares totalmente retirables si cumples con todas las condiciones. Sinceramente, el grupo de Zumex en Telegram está muy interesante porque tenemos diferentes subgrupos, como por ejemplo, noticias y novedades. También tenemos el general, si tienes cualquier tipo de duda y demás, vas a tener aquí información de primera mano, vas a poder hablar con el propio equipo de Zumex, y cualquier duda o cualquier sugerencia te la van a resolver de forma súper rápida. Tenemos también tutoriales y educación, perspectiva del mercado, ya que han contratado a un analista que va dando mucha información acerca de cómo van los diferentes movimientos de Bitcoin u otras criptomonedas. También puedes directamente hablar con él, lo cual me parece realmente muy interesante, y por supuesto, nuevas competiciones, nuevos sorteos, nuevas promociones, etc. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado y servido esta información. Vamos a seguir trabajando con Zumex y trayendo las mejores oportunidades para toda la comunidad. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chau.